Es nuestra responsabilidad de ley realizar estos exámenes, es parte de nuestro deber hacerlo. Es además necesario si queremos cumplir con esta ley para seguir siendo beneficiarios del Subsemún y sobre todo un compromiso para mantener la coordinación en los tres niveles de gobierno y que tanto el gobernador y todas las autoridades estatales, así como el presidente de la República y las autoridades federales, así como el ejército, tengan confianza sobre la policía municipal para que la coordinación funcione eficientemente. La última vez fueron alrededor de 100, ahorita no me han pasado el reporte cuántos terminaron yendo, pero la ley obliga a que sea el 100% de los elementos los que se practiquen el examen. Hay veces que los detalles por los que no se aprueban no son tan graves y pueden ser subsanados, entonces esperemos que tengamos esa oportunidad, pero yo confío en que podamos salir bien. La Corporación Policíaca de Nogales ha dado muy buenos resultados y se merecen nuestros policías salir bien evaluados en el C3.